Que hicieran el esfuerzo para tratar de entender el porqué de ciertas situaciones. Es difícil en el día a día que todos los servicios de la Echancha lleguen hoy a atender a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en Euskera. Por eso también habría que explicar, y en especial a los más jóvenes, de dónde venimos y lo mucho que estamos ganando con la paz. Explicar, por ejemplo, por qué todavía no hace mucho tiempo ninguna Echaña tuvo la libertad para acudir a un Euskaltegui en sus horas libres. El porqué de esa situación. Y tratar de comprender también el esfuerzo que están haciendo un buen número de Echañas porque no pudieron hacerlo entonces. Y explicar también por qué incorporarse a la Echancha puede ser una buena opción profesional. Que quienes acceden hoy a la escala básica de la Echancha tienen la suerte de ser bilingües prácticamente en su totalidad. Ponerse en el lugar del otro ayuda a comprender mejor la realidad. Nuestra previsión es que en cinco años podamos conseguir que el 50% de la Echancha tenga perfil PL1. Pero como le digo, zaitasunak, zaitasun, horretara iristiko lanean jarraituko dugu. Iakin, badakigunarren, ibilbide luzea dugulako eginkizun. Eskerrikaspo.